Ella era toda mi vida Era toda mi alegría Era toda mi ilusión Pero al irse de mi lado Me dejó tan despichado Solo y triste en mi recuerdo Consumido en mi dolor Yo sentí que me moría En aquella despedida Cuando vi llanto en sus ojos Y cuando me dijo adiós Ahora ando cabizbajo Buscando en mi camino A ver si encuentro olvido Y alivio a mi dolor Es que la quise tanto Que no puedo olvidarla Y hoy quisiera borrarla Para siempre de mi amor Yo sentí que me moría En aquella despedida Cuando vi llanto en sus ojos Y cuando me dijo adiós Ahora ando cabizbajo Buscando en mi camino A ver si encuentro olvido Y alivio a mi dolor Es que la quise tanto Que no puedo olvidarla Y hoy quisiera borrarla Para siempre de mi amor Para siempre de mi amor A ver si encuentro Y hoy quisiera borrarla En aquella despedida